Y que tan sencillo se hace criticar, pero el criticado a su puesto va No sujeto y predicado porque los que están parados son firmados Y ante la gente no son una cosa normal Esa es que se dedicaron a jugar, mientras yo pensaba de que manera podía lograr Aquellos que de las manos ellos me querían quitar No les dieron el gusto, no me vieron fracasar No es normal que ocupen su bala solo pa' jugar Creen ser maleantes pero no son ni la mitad Muere gente inocente por problemas de verdad No por saber quién de ustedes roba más Suena el Rack, Dak, Dak, ustedes no saben Suenan Black, 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 son maleantes de calle Lo saben, los verdaderos guerreros son sus familiares Les brindan la vida y hasta los útiles escolares Que saben, nada de respeto, si nunca valoraron Nunca fueron del gueto, hoy mis sueños los tengo por completo Quieren temer mis piernas cuando soy el epicentro Lo siento Realmente lo siento Quieren que vuelva a aceptar Si su mamá en la casa no cumple jade está Y Luchi ni Sara deban a oficiar Lo siento Realmente lo siento Yo tengo un sueño Y nadie me lo va a quitar Hablan cosas pero sin pensar En su mente siempre van a estar Tengo más palabras que en el mismo bicho nari A mí no me vengan con juegos de palabras Salgan, abran, piensen lo que hablan El tiempo no detiene El tiempo no detiene Y no busca venganza La clave está en el equilibrio En esta triste balanza Yo tengo un sueño Yo tengo un sueño Y nadie me lo va a quitar Y nadie me lo va a quitar Sin pensar Sin pensar Hablan sin pensar Y nadie me lo va a quitar 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 Gracias.